Luego este es el otro Y esta es la de... Uy no, no mentira No voy a poner la de 10k Bueno no, la voy a poner, vale La voy a poner, pero Voy a pasar un poquito de pena ¿Cómo empiezas con el tono de... Ay güey, ay güey Estos son remis, vale Esto es un remix, ok Esto es un remix, ok Esto es un remix Como para aclarar